Y hace tiempo no nos vemos Tú dices que nos queremos Sé que en tus sueños yo te cojo Tienes esos pantisitos rojos Minga, yeah No me pones todo en marcha Voy a llevarte pa' mi casa Mamacita me estoy soñando Contigo no se que pa' ir No me pones todo en marcha Voy a llevarte pa' mi casa Mamacita me estoy soñando Contigo no se que pa' ir Llego a mi casa pa' hacerla trae a mi mood Se porta como si fuera diosa de rectum Soy agua en la boca Cuando estando encima veo como su teta rebota Qué rico ese culo Le calo el pelo y pide que se lo haga duro Buñero en beat de porno sonando duro Chingándose a madrugó Me tomé su fluido de desayuno Caras de coqueta Tienes la cómic completa Tienes la cómic completa Tienes la cómic completa Mamacita me estoy soñando Contigo no se que pasa Te lo voy pa' que se entone Y siempre he cantado en este Cuando escuchas mis canciones Y prendemos los blondes Lo hacemos sin condones Como le explico que me encanta todo de ella Por dentro es mala Pero tiene carita con seta Me tenés hook a su cuerpo de cinena Como polvo de ángel blanquita Y hace tiempo no nos vemos Y tú dices que nos queremos Sé que en tus sueños yo te cojo Tienes esos pantisitos rojos Piña, yeah Mamá pone todo en marcha Voy a llevarte pa' mi casa Mamacita me estoy soñando Contigo no se que pasa Piña, yeah Mamá pone todo en marcha Voy a llevarte pa' mi casa Mamacita me estoy soñando Contigo no se que pasa Yeah, strong Ven de ti No, oh, 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 oh Y aunque me encuentres sol Sé que en tus sueños yo te como Ven pa' quitarte Ven pa' quitarte Eso a poquito no